¡Venga, venga! ¡Venga! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Viva! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vale! ¡Vamos! ¡Vas! ¡Vale! ¡Vale! Vamos, 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 chicos, vamos a darles. Vamos, vamos, hay que ser un minuto más, chicos, vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. 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 ¡Viva! 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 ¡Viva, you Pelotong! ¡Viva! ¡Viva, que do�re! ¡Viva, que do�re! ¡Viva, que do�re! ¡No pasa! ¡No pasa! ¡No pasa! ¡No pasa! ¡Ah! Llamas. ¡Llamas! ¡Llamas! ¡Chique, chique! ¡Chique, chique! Fue, 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 fue. Fue, 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 fue. Fue, 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 fue. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Para cómo vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!